¡Sí, saludarte! Ya en Cristo nació, nacieron todos los hombres En la vida del matizón, cantaron los tres señores Ya viene amaneciendo, ya no sé que ya nació Levantaré de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser fachito para entrar por su ventana Y darte los buenos días a acostarte en su cama Quisiera ser un samba, quisiera ser un samba Y de cantar con la música del cielo ¡Felicidades, felicidades muchachos! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.